Nacional España, beatificación de 20 mártires en Sevilla. Este sábado 18 de noviembre, en la Catedral de Sevilla, el Cardenal Marcelo Semeraro presidió la beatificación de Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros, honrando su martirio durante la persecución religiosa en España en 1936. La Catedral de Sevilla fue escenario de un evento histórico y espiritualmente significativo, la beatificación de Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros, incluyendo sacerdotes, un seminarista y laicos. Estas figuras, asesinadas en 1936 por odio a la fe durante la persecución religiosa en España del siglo XX, fueron oficialmente reconocidas como mártires en una solemne eucaristía presidida por el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. El proceso de beatificación comenzó en 2012 bajo la guía de Monseñor Teodoro León Muñoz y tuvo su apertura formal en 2014. La fase diocesana se cerró en 2016, dando paso a la fase romana, que finalmente culminó en la ceremonia del sábado. Esta beatificación representa el clímax de una larga y meticulosa investigación sobre el martirio de estas 20 personas, cuyo sacrificio ha sido ahora eternamente reconocido por la Iglesia Católica.